En el corazón de Asturias, tal fue mi que yo más quiero. Allí están los míos amores, ya más en Pola del Cielo. Yo puedo ir muy asturiano, muy guapí y baño es Perú. Por eso te quiero tanto, querida Pola del Cielo. Hay tres fiestas en la Pola, que no puede faltar el aire. El jardín y los huevos pintos, y el baile de las comardes. Oye, se toca la gaita, suena el ritmo del Panderu. Vuelven los aires de fiesta, estamos en Pola del Cielo. ¡A ver, a ver, que llegó nuevo el cuello! ¡A ver, a ver, que llegó nuevo el cuello! ¡A ver, a ver, que llegó nuevo el cuello! Hay tres fiestas en la Pola, que no puede faltar el aire. El jardín y los huevos pintos, y el baile de las comardes. Oye, se toca la gaita, suena el ritmo del Panderu. Vuelven los aires de fiesta, estamos en Pola del Cielo. ¡Vuelven los aires de fiesta, estamos en Pola del Cielo! ¡A ver, a ver, que llegó nuevo el cuello! ¡Vuelven los aires de fiesta, estamos en Pola del Cielo! Que dame un besito, dame un besito, chavalina, que dame un besito, dame un besito, chavalina por el jardín. Que dame un besito, dame un besito, chavalina, que dame un besito, dame un besito, chavalina por el jardín. Que dame un besito, dame un besito, chavalina, que dame un besito, dame un besito, chavalina por el jardín. Muy bien, muy bien. Gracias.